Estados Unidos emitió una alerta en el que se exhorta a sus ciudadanos no visitar Baja California ante los altos índices delictivos que se registran. Aseguran un incremento en un 20%. Señalan que el año pasado se presentaron 81 homicidios de norteamericanos en México. Ante esto, Daniel de la Rosa Naya, secretario de Seguridad Pública del Estado, negó un aumento en la incidencia delictiva, asegurando que las cifras van a la baja. Entonces, aquí reiterar que no hay ningún riesgo. El gobierno de Baja California, conjuntamente con las autoridades federales y con la colaboración de las instancias municipales, pues estamos trabajando para darles esa seguridad a todos los visitantes de nuestra región. De acuerdo al llamado de Estados Unidos, los peligros se presentan de noche y en los tramos carreteros. No es la primera vez que el gobierno de la Unión Americana emite esta información. De la Rosa Naya precisó que este exhorto será un tema a plantear durante la próxima reunión binacional que se realice. Y viene próximamente también la reunión de gobernadores binacional, fronterizos, es decir, todos los de la franja sur de los Estados Unidos de América con la franja norte de nuestro país. Y ahí es donde se tratan principalmente este tipo de asuntos o temas. Y también hay un planteamiento que hizo el señor gobernador Francisco Vega de la Madrid al consulado y a la embajada americana de nuestro país, principalmente pues para atender este tema. En esta recomendación también se contempla a Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Carolina García, Noticieros Televisa. Es decir, todos los de la franja sur de los Estados Unidos de América.